Amigos, amigas, me hackearon el WhatsApp. Miren, a veces encargo mi teléfono durante los programas en vivo para que otra persona los atienda. Y a esta persona se le hizo sencillo inscribirse en una oferta laboral en donde uno podría ganar hasta $3,000 diarios con solo dar me gusta o repostear algunos anuncios en Instagram. De eventos, restaurantes, productos, artistas. Mi asistente se percató de que algo no andaba bien tras ganar sus primeros $60, porque para pasar al siguiente nivel le pedían depositar $260. Salió del grupo, les bloqueó, pero el daño estaba hecho. Ese grupo de defraudadores ya tenía mi contacto. En la mañana del miércoles y mientras transmitía mi programa de radio, me llegó un mensaje al WhatsApp donde me aseguraban que debían unirme a un grupo para la fiesta de graduación. Para colmo de males, yo efectivamente sí estoy organizando con un grupo de madres la graduación de mi hija y sus compañeros de escuela. Todo tenía sentido y sin poder analizarlo a profundidad porque me encontraba transmitiendo, di por hecho que me estaban agregando a otro grupo de WhatsApp. Esta persona me solicitó un código que debía llegar a mi SMS para poder unirme al grupo. Efectivamente llegó, pero desapareció de la pantalla de inmediato. Yo le hice saber que no lo tenía. Sin embargo, robaron mi cuenta de WhatsApp y empezaron a pedirle dinero, ojo, solo a las personas incluidas en grupos donde yo participaba y a aquellos que en mala hora me acababan de enviar mensajes. Ya después me lo explicó la policía cibernética, que estos datos, verdad, no llegan directamente a estos malandros. Ellos no pueden acceder a todos mis contactos, ni siquiera chats anteriores al hackeo. Algo que descubrí posteriormente es que aunque la víctima no proporciona el mentado código, esta verificación de dos pasos para WhatsApp puede ser solicitada vía telefónica y quedar grabada en su correo de voz. Si ese correo de voz no lo tienen a su vez encriptado con alguna clave, puede ser fácilmente hackeado por los defraudadores. Lo primero que me recomendaron fue que mi número telefónico quedara inutilizable por lo menos hasta el día siguiente. Como las compañías telefónicas no te desconectan la línea hasta pasadas unas cuantas horas, pues pueden seguir haciendo de las suyas durante un buen rato. WhatsApp es prácticamente inaccesible, pero gracias a mis contactos conseguí el correo de soporte técnico de lamentada aplicación. Bueno, mi marido Pedrito, que es bastante meticuloso y tiene experiencia en esto de los fraudes electrónicos, recibió los pantallazos de las conversaciones de estos malandros con los contactos que habían logrado en bancar y con los que no cayeron en el engaño. Hizo un listado con números de cuenta bancarios, nombres y algunas otras ocurrencias como el hecho de que a una víctima, quien finalmente depositó lo solicitado, le dijeron que iba a ser unida a otro grupo. Amigos, tengan mucho cuidado con los datos que proporcionen en línea y no depositen nada. Amigos, tengan mucho cuidado con los datos que necesitan.